Velázquez Promotion de Rubicel Velázquez te invita a las guapanqueadas de lujo con el trío Amanecer Huasteco. Sí, el trío Amanecer Huasteco de gira por la Unión Americana directamente desde Aguasarca, Querétaro, México. El trío Amanecer Huasteco. Por ningún motivo te puedes perder estas guapanqueadas de lujo. Con la calidad y garantía de Velázquez Promotion de Rubicel Velázquez. Eventos 100% confirmados. Corre caballo, corre ligero, brinca las tantas. Así es que ya lo sabes, ahí te vamos a la Bama, Fort Worth, Texas, Bryan, Texas, Houston, Texas. Por ningún motivo te puedes quedar en tu casa. Vente a las guapanqueadas de lujo. Con la calidad y garantía de Velázquez Promotion de Rubicel Velázquez. Muy pronto, espera las fechas en tu ciudad.